Amparado en la popularidad de la líder inhabilitada María Corina Machado, el hasta hace tres meses desconocido Edmundo González, asumió una campaña que apela a la reunificación de las familias separadas por la emigración y al fin de lo que califican como un modelo que ha condenado al país a la miseria. Distanciado del rojo del partido gobernante, el presidente Nicolás Maduro se hace llamar el gallo pinto para mostrarse como vencedor de una pelea de gallos y recurre a la figura del fallecido Hugo Chávez para recuperar el apoyo de las bases en momentos en que su gestión es rechazada por la mayoría. Soy la garantía de paz y estabilidad y cambios y transformaciones tranquilos hacia adelante. Entre la militancia hay una preocupación compartida, el rumbo económico del país. No ha dejado morir a su pueblo de hambre, ni lo ha dejado morir de salud, él ha estado allí con nosotros, con toda la agenda política que dejó nuestro presidente Hugo Rafael Chávez No hay gasolina, no hay seguridad jurídica, no hay seguridad social, no hay nada. Entonces estamos esperanzados. Para esta elección, tanto el oficialismo como la oposición han llamado a sus seguidores a mantenerse en los centros de votación hasta el final de la jornada para seguir los escrutinios y defender el resultado. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!